¿Cómo están, gente? Aquí están, los primeros juegos de Isabel Sí, nos acercamos por acá Casi, nos acercamos por acá, está oscuro Casi, nos acercamos por acá, está oscuro Nos acercamos por acá, ¿no? ¿Se acercó a ver? Sí, se acercó, ok Primer vídeo Grabación 1 Por aquí estoy con mi hermana ¡Saludos! Y hoy les vamos a enseñar Miren Si una vez tienen esta escalera Les voy a enseñar un troco Voy a hacer nada más Y nada menos Que hacer esto con la tableta Saltar así Con el bungee Y luego ¡Ay, me caí! Ok Oigan, sí Voy haciendo un breve Los que se suscriban en este momento y le den like Te dije que estás enfocada Así que, perdón Perdón, es que salga Les voy a regalar un Nintendo Switch Esta tablet Y nada más Y nada menos ¿Qué? Un iPhone Un iPhone Ok Suscríbanse Dele like 5 4 3 2 1 1 0 Espero que leyen Dele like Ok Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! Ok Gyah Hi Es ¿Qué?